La situación de Ben Affleck y J.Lo cada día es como más extraña. Te voy a contar cómo fue ese encuentro que tuvo Ben Affleck y J.Lo. Sí, ayer, apenas sábado, subieron estas fotos y esto fue viral por todos los lados. ¿Cómo es este encuentro? Después dizque que no se hablaban, que nadie quería saber de nadie. Una cosa muy rara. Entre otras cosas que te voy a contar en este video, porque lo que creíamos que era, no es. Y sí, yo sé que es un poco complicado, pero ahora te voy a contar que incluimos muchísimas celebridades en este video que vamos a desglosar, porque ya sabes que nosotros en este canal desglosamos absolutamente. Y bueno, el asunto aquí es el siguiente. J.Lo y Ben Affleck se han visto las caras después de que supuestamente no se hablaban y había una tensión aparente entre ellos. Mientras estaban hablando, iban en un solo vehículo y tenían a los muchachos, me parece que estaban atrás o tal vez estaban en otro vehículo, pero ellos sí estuvieron entrando como a un hotel, un club juntos. En esta foto vemos a J.Lo. No sé si era que se estaba sacando una paja del ojo, si se estaba sacando una lágrima. No lo sé. Y Ben Affleck, como siempre, con una cara de limón agrio. ¿Qué hay, señora? ¿Para qué le cuento? Allí estaban todos entrando al hotel, entonces a un hotel de Beverly Hills específicamente. Ahí están los de J.Lo y los de Ben Affleck. Los tuyos y los míos. Aquí no aplica el caso de los nuestros. Entonces, ahí estaba Ben Affleck en esta foto como medio, ajajaja, ¿qué tal, nenes? Pero J.Lo detrás tenía una cara de, uuuh, señora, comí un poquito de limón agrio. Bueno, allí venían ellos, muchas mujeres preguntándose, ay, que estos jeans que tiene J.Lo, que les gusta. Ella tenía el anillo por acá, el anillo de matrimonio, lo llevaban el dedo meñique, el dedo pequeño. Y nos preguntamos, ella todavía no se ha deshecho de esta relación, todavía continúa con lo mismo. Ahí está específicamente el anillo. Y yo me pregunto, ¿por qué justo ella tiene el anillo así? Es para que la vean, para que le tomen las fotos, porque nadie lleva como que la mano va caminando y de una hace como que esto, como separando específicamente el dedo donde tiene el anillo para que le vean. Pero bueno, cosas de la vida. Anteriormente, después que ella llegó de la premiere que tenía The Unstoppable en Toronto, ella llegó así y toda la cosa. O sea, una de las fotos que más llama la atención es esta, Ben Affleck hablándole cerquita a J.Lo con esta actitud. ¿Esta actitud es la actitud normal de Ben Affleck? ¿Puede ser que le esté haciendo algún cuento de algo, una anécdota, una historia, o puede ser que esté molesto? Nosotros no sabemos específicamente. Lo que sí sabemos es que sí, el jean de J.Lo se ve bien en ella y el jean de Ben Affleck, para nada. O sea, señor, señor, ¿desde cuándo se convirtió usted en rapero? Pero no, para nada. El caso es que los dos iban allí hablando, los muchachos delante, y él ahí le dice como, ¿qué fue lo que te dije? ¿Qué fue lo que te dije? No te dije que no hiciéramos tal cosa, mira ahora lo que estamos pasando. Pero horas antes, el señor se le había visto de bracitos y de besitos con la esposa de Matt Damon. Ellos son amigos de antaños, de 500 años atrás. O sea, él es como parte de la familia de Matt Damon y de su esposa Luciana, que es también latina. Entonces, se sacó esto y yo me preguntaba cuál era el show, sigue el show de Ben Affleck y J.Lo. porque sale Matt Damon agarradito de mano con J.Lo en Toronto, una foto disque casual. También ahora sale una imagen de Ben Affleck dándole un besito en la cabeza a Luciana, algo disque casual. Y de repente ahora aparecen estos dos con los hijos, con el anillo pa' cuándo, en este anillo, en este dedo pequeño. Y Ben Affleck así como que, ¿qué te dije? ¿Qué fue lo que te dije? Con la cara de limón. No, señor, es que esto se está haciendo más viejo de lo que nosotros pensábamos, ¿eh? Esto no acaba nunca. El caso es que la situación supuestamente se les vio a ellos de agarraditos de mano en el hotel. E incluso hubo unos supuestos besitos, pero también se dijo que hubo un momento tenso. ¿Pero qué es esto? Es una relación completamente tóxica. Yo no sé si ustedes lo están mirando. Si no es un show montado que tienen estos dos, esto es una relación completamente tóxica. Porque todos los días sale una cosa completamente nueva. Por el otro lado, y algo que me alegra muchísimo saber, es que uno de los hijos de Britney Spears, ya por fin, cumplió la mayoría de edad, Jaden. Y Britney Spears se supone que va a cortar la manutención. Ella le daba unos 40 mil dólares por los hijos, 40 mil de manutención. Ah, no, porque es que el señor Kevin Federline tenía como unos gastitos extras y es por eso que él necesitaba unos gastitos extras. Y bueno, ella en un momento le cortó la manutención a la mitad. Mira, no te voy a dar 40, te voy a dar 20. Y allí hubo un juicio, una cosa. Bueno, en fin, que ya yo estaba loca porque llegara este momento. ¿Por qué razón? Porque es que Kevin Federline, su trabajo en la vida fue criar a los hijos de él y de Britney sin hacer absolutamente nada. Luego se casó y adivina qué? Viven de ese dinero que manda Britney Spears mensual. Este señor era bailarín. Llegó a ser bailarín de Britney Spears y era un bailarín en un momento, época de los noventas. Y de repente el señor tuvo la suerte de su vida. Tuvo dos hijos con la estrella de pop más fuerte en ese momento que hubo por muchísimos años, que era Britney Spears, quien ha ganado muchísimo dinero. Y resulta que le quitaron la custodia de los hijos a ella con el tiempo, tanto él como el papá de Britney y todo el mundo. O sea, ya saben, la cadena de desgracias de Britney Spears. Ahora el muchacho cumple 18 años y cuando se gradúe en noviembre, el señor Kevin Federline aparentemente va a tener que ir a trabajar. Va a tener que armarse un negocio allí porque ellos se mudaron a Hawái y todo como para alejarlos más a esos muchachos de su mamá. Y esas han sido las desgracias de Britney Spears. Yo pienso que en vez de ser una película biográfica como se va a hacer, yo pienso que hay que hacer una novela. Las desgracias de Britney Spears vendería mucho eso. El caso es que le va a cortar de tajo esa manutención y los muchachos se van a poner. Me imagino que Jaden irá a hacer algún empleito por ahí, no sé, o dirá sabes que me voy a hablar con mi mami de nuevo. Ellos supuestamente están teniendo conversaciones por chat. Se mandan uno que otro mensaje de texto últimamente porque ellos dijeron que iban a volver a hablar con su mamá cuando ella estuviera en la plena capacidad mental de entablar conversaciones y de todo. Yo a veces digo, a ver, te digo algo. Los adolescentes, qué sé yo, 16, 17 años, son muy adultos para lo que quieren, para salir por ahí, darse par de pases, hacer par de cosas e hierbas aromáticas. Pero cuando se trata de que, ay, si me han dicho toda la vida que mi mami es la mala de la peli. Eso es lo que tú has querido entender. Se sabe y todo el mundo ha entendido que esa mujer tiene y ha sido la víctima de las consecuencias de los padres y de la familia y del mal manejo de muchas cosas sin restarle también responsabilidad en las cosas que ella tiene que ser responsable. Pero tampoco es para que los hijos no le hablen nunca. O sea, tampoco son ninés de tetas. Ya son hombres para otras cosas. Les aseguro que ya tienen que tener novias y les aseguro que tienen que tener una vida bastante activa. Actualización con el caso de Bruce Willis. Ya saben que Demi Moore tiene tres hijas con Bruce Willis y que él ha sido diagnosticado con un asunto mental que no es tan común, pero está ahí. Y Bruce Willis poco a poco se va a ir olvidando de su familia. De hecho, ya se ha olvidado de muchas personas. A mí me parece que se olvidó de Demi Moore y no es como el Alzheimer, ¿no? Es diferente porque también tú te vas como deteriorando como persona físicamente. El caso es que ella dice que ella va. Bueno, ella incluso se había comentado que ella estaba viviendo con él y la esposa y las hijas, todos en una casa, pero no es así. De hecho, ellos sí tienen una excelente relación. O sea, la esposa actual de Bruce Willis y Demi Moore tienen una excelente relación, así también como sus hijas y también las hijas pequeñas que tiene él con su actual esposa. Ella dice que no hay que estar redefiniendo a la gente y quedándose romántico con quién eras tú antes, sino como que uno tiene que vivir el presente y estar con la persona como es ahora. Y bueno, acompañarle en el momento más difícil, pero no dejar de quererle ni de amarle porque ya no es lo mismo que antes, lo cual es muy importante. Por otro lado, Jimmy Donaldson, o mejor conocido como Mr. Beast, hace meses que le están tratando de tumbar a este hombre con o sin razón. No sé cuál será, quién tendrá la razón en este caso. Y todo había empezado por uno de sus mejores amigos que decidió convertirse para el otro lado, hacer una transición. Luego esta persona se conoció, que se hacía pasar como por alguien menor para entrar en chats de Discord y hacer ciertas cosas. Bueno, alguien como que subió esto a las redes sociales. Y de ahí en adelante como que la gente se sintió más envalentonada porque dijeron como que había tomado las determinaciones. Luego salió otro lío con otra persona que trabajaba con él de manera temporal. Esta persona había sido un expresidiario y él lo tenía en la parte como administrativa y en una un día salió un video mascarado. Y bueno, la gente comenzó y comenzó y comenzó otras personas que habían estado en sus videos diciendo que no era lo que la gente veía, que él engañaba a la gente. Ahora ha salido otra persona que por años trabajó con Mr. Beast, porque lo que yo no comprendo es por qué durar tantos años con una persona que tú no compartes, tú entiendes que no está bien lo que hace. Entonces ahora está enfrentando Mr. Beast o puede enfrentar una demanda de uno de los ex empleados. Ahora se han envalentonado una serie de personas y al momento no hay como que una demanda formal. La gente solamente ha ido a las redes sociales a decir sí, a mí me dejaron sin comida en el video, a mí esto. Pero ya las acusaciones que se están haciendo es mucho mayor diciendo que esta filantropía que él sube en las redes en YouTube, porque es el YouTuber más grande del mundo, el que más gana también. Bueno, esta filantropía que él exhibe es como un lavado que él tiene y una serie de cosas. A mí, les digo, yo tengo que ver a que esto sea cierto. Me gustan muchísimo los videos de Mr. Beast, pero obviamente yo sé que es un entretenimiento, no va nada con su parte personal, no lo conozco, no sé quién es, no sé si hace lavado o no. Pero es muy triste, señoras y señores, que si esto es así, es bastante triste. Pero también si no es así, es bastante triste que quieran tumbar a una persona ya, porque el primero comenzó, ya han empezado muchas personas más. Ojalá que se esclarezca las cosas, porque el contenido de Mr. Beast hasta el momento es un contenido familiar. Y si realmente él está haciendo cosas por allí muy turbio, así raras, pues él debe de pagar y tiene que salir a la luz. Pero hay mucha gente que también está como aprovechando el momento. Una de ellas es su ex novia. Como que ella dice, ay, sí, porque cuando yo estaba con él, niña, tu caravana ya pasó hace como tres, cuatro años y ahora estás hablando. ¿Por qué no lo haces en el momento? Y como que varias personas ahora se están envalentonando. Bueno, ¿ustedes qué piensan de todo esto? Yo soy Adriana Hernández. Y esto, señoras y señores, es tal como es o nos vemos luego. Gracias. 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 Gracias.